Se inauguró el Parque Temático Brochero Santo. El miércoles 7 de enero se realizó la gran inauguración del Parque Temático Brochero Santo, una construcción emblemática inspirada en la misión de José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo argentino. El acto fue encabezado de manera virtual por el gobernador Juan Eschiaretti, quien estuvo acompañado por la diputada Alejandra Vigo, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés, el obispo de la diócesis de Cruz del Eje Monseñor Ricardo Araya y el intendente de Villa Cura Brochero, profesor Carlos María Oviedo. También estuvieron presentes los legisladores provinciales, intendentes y jefes comunales del Valle detrás de la Sierra. Esta obra única en nuestro país está emplazada en el Previo de la Providencia y vista desde el aire representa la figura de un denario recostado sobre el suelo serrano, puesto que está conformado por 10 estaciones donde las más de 70 esculturas confeccionadas por el artista Fernando Pugliese cuentan la vida, obra y milagros del cura Brochero. El parque temático está abierto de martes a domingos de 9.30 a 12.30 horas y de 18 a 22 horas para grupos reducidos. La entrada general vale 200 pesos, jubilados y menores de 6 a 11 años pagan 100 pesos, mientras que menores de 6 años y residentes con domicilio de Villa Cura Brochero entran gratis. El trabajo mancomunado ha permitido que esta obra hoy sea una realidad, gracias al aporte de cada una de las áreas de este municipio, del Gobierno de la Provincia de Córdoba y del Obispado de Cruz del Eje. Municipalidad de Villa Cura Brochero. ¡Es ahora!